El fútbol se respira, el fútbol se siente en el alma, ganar es vivir, perder es morir, esto es el fútbol o muerte. Presenta en el fútbol o muerte las siguientes empresas, el rey de la albóndiga, vos venís con hambre y te vas saturando al límite de la internación, ferretería y heladería Tuercanoli, atendida por su dueño, sigue hasta noviembre vigente la promo, se encuentra un tornillo en su helado, se lleva la arandela de regalo, pasas de uva sin semilla, pa' qué? Para no poner en empanadas, tampoco en postres, porque pa' qué? Con ustedes, el número uno, el número uno, el gran, el number one, ganador del premio Santa Clara de ASI 1982, 83, ganador del premio Héctor Di Payaso 2020, 2021, 2022, un fuerte aplauso para Héctor Di Payaso. Gracias, gracias por los aplausos. Ah, bien. Soy el uno, esto no lo digo yo, lo dicen mis compañeros, que son mis amigos, que son mis hermanos de la vida. Ah, bien, más bien, más bien. Estoy preocupado, no es para menos. Ah, bien. No es para menos. Hoy el fútbol argentino está, prácticamente está en peligro. No le digamos más fútbol. No le digamos más fútbol. Empecemos a sacar la letra. Ah, vamos a decirle fútbol. Hubbol, hubbol, digámosle, hubbol. Me parece que está claro que Gallardo no sabe nada de fútbol, está claro. ¿Consiguió el aburo? No, consiguió el aburo. Michelli está ganando mucho más que él, y él juega mejor. ¿El alemán? A vos no te presentamos todavía. Tranquilo. Estos actorcitos que vienen acá, que los pone la producción. Los pibes están criados de cualquier manera. De cualquier manera. Estos actorcitos. Es la generación de cristal, todo putín. Si estudiaste teatro. Se ofendió, se ofendió. Si estudiaste teatro es que te gusta el llavero, y esto es así. Ah, bien. Te gusta el llavero. Esto es un ejercicio de teatro, eso que te está enculeando. Sí, dale. Es un ejercicio. Todos los ejercicios de teatro terminan en cuatro. Y sí, vamos a besarnos de mentira. No, te estás besando de verdad. Es un señor, que el papel lo pide. Es un señor. Bueno, vamos a presentarlo y vamos a hablar de fútbol. A ver si sabe. Alguien que estudió de teatro para mí no sabe de fútbol. Está bien, ¿qué vas a ver? Alguien que le dicen Toto no puede saber de fútbol. ¿Cómo te llamas en la vida real? Toto es Quilacci. Toto es italiano. Toto. Toto, no es Toto. Toto, Toto. Bueno, pero también me lo puedo cambiar. No, pero por algo no te lo pusiste. ¿Qué hace Kirchner? Bien, muy bien, muy bien. Enojado. ¿Por qué? Con mi equipo. ¿Vos tenés un equipo? Yo tengo un equipo. ¿Cuál es? ¿En la Play Station? No, no, en la vida real. A ver, me la banco. ¿Cómo se llama? Club Atlético Boca Juniors. No es tu equipo. Es mi equipo. No es tu equipo. ¿Por qué no sería mi equipo? Porque el fútbol en Argentina es público, no es privado. Entonces no es tu equipo. Bueno. ¿Vos sos hincha de Boca? Sí, soy hincha de Boca. ¿A cuántas cuadras vivís de la bombonera? No vivo de la Boca, entonces es un castigo. No soy de Boca. No soy de Boca. Movete la cancha de cerca de la cancha de Boca. Son como lo que dicen, soy hincha de la selección. ¿Vos sos lo mismo que lo que dicen, soy hincha de la selección? No, no coincido para nada. Vos tenés que vivir a 10 cuadras máximo. 15, ponele, de tu club. Si vos no compartís cloaca con ese barrio, no sos de eso. Ah, vos tenés que cagar en el mismo lugar donde vos vas a ir ya. ¿Entendés? ¿Ayer fuiste a Rosario ayer a ver a la Boca? No, no. Bueno, que estaba trabajando. Estaba trabajando. ¿Qué trabaja vos? Yo soy actor. Vos, vos. Listo. Bueno. Eso, digamos, es más de puto que lo del hijo del talo que cocina. Ah, ¿te hijo cocina? Sí. ¿Qué? Pará, pará. Ahí va a cocinar. Si yo soy puto, tu hijo es muy puto. Claro, ahí también. Porque también la cosa... Pará, pará. Pará. Tengo razón. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Ahí te has razón. ¿Qué decís? Ahí te has razón. Pará, vení, dale. Tengo razón. Por favor, por favor. Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Qué taleta de qué? Estamos en vivo. ¿Qué taleta de qué? Si vos estás actando de qué, de qué. Yo hice llorar a tu señora en una escena. No, no. Se lloraba a tu señora en una escena. Tranquilo. Tranquilo, después hablamos. Te metiste con mi hijo. Vení a buscarme. 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 Dale, dale. Que me lleve al camarín las carteletas, tu hijo. Dale, dale. No, lo voy a matar. Vení para acá. Dale, el merengue de suizo me gusta a mí. Decíle a tu hijo que me gusta el merengue de suizo. Andá, andá, Toto. Te lo van a romper. No, no, no. Tanito, siéntate. Siéntense. Cada uno en su lugar. Pará, acá hay código. Con la señora no. Vamos. Váganse, amigo. Te pido mil disculpas. Toto, con la señora... Ves que no me gusta hablar de boca. Mirá, boludo. Me pongo muy mal. Con la señora no. La señora se respeta. Eso, pibe. ¿Qué tal ahora? La señora del Tano era una bomba, ¿eh? Sí, mamita. Pero se la respeta. Bueno, o sea, parecía que tenía dos culos. Una cosa hermosa. Vamos a invitar a los televidentes que nos dejen mensaje. ¿A qué WhatsApp iba? 11-6-8-6-1-104-3. ¿Lo podés repetir? 11-6-8-6-1-104-3. ¿Podés repetir el WhatsApp? No entiendo por qué a mí no me ponen nítida. Es un problema con la cámara. Porque respetamos a tu marido, por eso. Mi cámara está rota siempre. Porque respetamos a tu marido. Yo en eso lo hicimos. El humo de la señora. 11-6-8-6-1-104-3. Pueden dejar sus mensajes hablando de su equipo, del Tano, del Feo. De Boca y de River. Ahí fue el opinión. Dejen mensaje. Y van a salir en vivo. ¿Y me pasá tu WhatsApp, piba, también? ¡Ah! ¡Qué rápido! No, no. Era un chiste. Vos sabías, tu marido me cae 10 puntos, piba. Para mí vos sos un chabón. Es dos huevos más grandes que el Cuti Romero, para mí, piba. No me interesa. Tranquilo. Arrastra. La verdad no me interesa. Bueno, piba. Yo estoy para trabajar. Acá no se me deja. Yo soy recibida, soy periodista. Que iba a hacer una columna de hockey. No se me deja. Periodista se hace en el campo de juego. Si no, este pibe también sirve para algo. Es actor. Es actor. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Los WhatsApp, entonces, lo pueden dejar. Y hablando de la situación del fútbol argentino. ¿Qué cambio usarías en Boca, Kirchner? Pondría a todos los pibes. Sin ningún problema. ¿A qué te referís con todos los pibes? Tienen hambre. Pibes que tienen hambre, que tienen ganas de ganar. ¿Y vos decís que estos tienen ganas de perder? De perder. Se levantan todos los días queriendo perder. Les pagan por perder. Les pagan a los futbolistas de Boca. Les pagan por perder. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte lo que está diciendo. Es fuerte. A mí me dicen... No, parece tan trolo cuando... No, no. A mí me dicen que ayer Boca quería ganar. A mí me dicen eso. Que ayer Boca quería ganar. Sí, sí, sí. A mí me lleva otra cosa. A vos te llevo... Uh... Uh, 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 uh. Yo soy amigo de mucha gente. Pepo de la Vega, por ejemplo. Mirá. El de Lanú. Sí, el de Lanú. Mirá. Igual es un poco homosexual porque va a la brecha. Ahí tenés razón. Mirá. Pero... ¿Qué? Vos no podés ser rubio. ¿Vos no podés ser rubio de pelo largo y ser futbolista? De la Vega. De verdad, no podés. No podés. No podés. Aparte ir a la brecha. ¿Qué la brecha? A la brecha. La fiesta donde van todos los chicos homosexuales. No sé qué. La que hacen en Jeva. La que hacen en Niceto. ¿De Jeva? No sé de qué me estás hablando. ¿Qué es Jeva? Es el club. A mí, los bailes. Para mí los bailes eran los bailes de carnal. Ah. En comunicación. Los asaltos. Los asaltos. Los asaltos. Se pegaban unos coloniazos, no sabés el olor a que había. Porque se mezclaba después con el chivo. ¿Qué es la brecha? ¿Qué es la brecha? ¿La brecha? Es una fiesta. ¿Dónde van? ¿Dónde van estos muchachos? Y donde deberían ir los jugadores de Boca. ¿Y dónde? Porque Pepo de la Vega la rompe y va a la brecha. Ah. No sé. Es como una... Son un sentimiento encontrado. Que vayan a laburar los jugadores. Kirchner. Sí. Si vos ves a un hincha de River en la calle, ¿qué hace? Le escupo la cara. Bien. Bien, este pibe. Es ese. Para mí las gallinas son y serán una mierda. Lo lamento. Bien. Vos, sí, sí. No parecés a Thor. ¿Vos viste? No parecés a Thor. ¿Qué parezco más? Un hincha de fútbol. Sí, parezco un tipo. Y si estás actuando con un hincha de River. Que creo que... Yo creo que no, no actuás con ningún hincha de River. O... No, entonces se me va todo el carajo. No, pará. ¿Te agarraste a Piña? ¿Te agarraste a Piña? ¿Te agarraste a Piña? ¿Es sí o no? A Piña, acá no hay media tinta. ¿Te ordenó la clave roja? ¿Sí o no? No hay media tinta. Le cagó una escena, ¿vale? Vale. No, no, no. Bueno, ¿qué? ¿Puño? A ver, vamos a escuchar los mensajes en el WhatsApp para fútbol o muerte. Señor director, si Boca pierde contra el Colo-Colo y contra River, a la mierda del Miró. Buen mensaje. Está bien. Coincido. A mí me parece que Boca... Boca juega con el Colo-Colo, Boca quiere ganar. Boca quiere ganar. Y no te olvides, Boca con la Colo es por la Copa Libertadores. Y yo les voy a decir una cosa, no sé qué piensan ustedes, muchachos. Y Kirchner, te sumo a la conversación. Ningún problema. Pero la Copa Libertadores, vos podés perder en el campeonato, pero la Copa Libertadores es la Copa Libertadores. Es la Copa Libertadores. Es la Copa Libertadores. Vos te podés cagar contra patronato en el torneo local, pero a Colo-Colo le tenés que ganar. La Copa Libertadores es la Copa Libertadores. Y no es la Sudamericana. ¡Es la Copa Libertadores! ¡Es otro fútbol! ¡Es más estético! ¡Es futbolista de otras nacionalidades! ¡Jugás mate! ¡Jugás el ser propio! ¡Más plata! Yo entiendo que vos estés preocupado por tu Boca. Pero Boca puede ganar, perder, pero Boca es Boca, ¿eh? Boca es Boca. Boca es lo más grande que hay. No, eso no. Pero Boca es Boca. Boca es lo más grande que hay, por eso tiene la obligación de ganar siempre. Y después viene con River, el superclásico. Y ahí qué hace, porque hay otro partido. Vos habrás jugado superclásico, vos tenés. Ese es el tema. Vos venís, vos venís con el Colo Colo, con el Colo Colo. Vos venís. Boca es River. Empatá, perdí, te va a ganar. Yo te voy a decir algo. En un clásico no importa cómo viene acá. No importa. No importa. Yo coincido con él. La gente no lo sabe. La gente no lo sabe. La gente dice, viene bien parado, es un clásico. Acá no importa. Acá no importa. Acá no importa. Acá no importa. Che, pero este tiene un problema con este. ¿Qué me importa? Pero es un superclásico. Es un superclásico. Es un superclásico. Sí. Es grande. ¿Cómo está? Jugá al fútbol. Al fútbol. Al fútbol. Tanito, ¿cómo te preparabas para jugar un superclásico? Y nosotros, mucha vaselina. En las piernas. En el sorongo también. Todo lo que podíamos. Vaselina para resbalar. Cuando vos te tirabas, yo jugabas como me tirabas. Y tenías que resbalar un poquito más. Claro. Este una vez, este una vez se tiró, hizo patito, se metió por el túnel y fue para un vestuario. Y hizo patito, patito. ¿Y la ves que cayó en un foso? Cuando cayó en el foso. Esa es la verdad. Y se zarpaban de vaselina. Sí. Pero otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y jugabas por la camiseta. Por la camiseta. Lo que no pasa hoy en día. Hoy juega por los dólares. Por la guita. Por la guita. Y en esa época del pasto, había brojos en las canchas. Sí, claro. Vos te tirabas, perdías la piel. Pero hoy en día es... Ahora mojan la cancha. Y ahora, pará, lo peor es esas pelotitas negras que te raspan todo. Dejate de echar la pelota. Es pelotita. Poné pasto tierra de verdad. Hacete un elema de pelete goma. ¿Por qué el pasto no crece? No tiene vida. No es pasto. No es pasto. No es pasto. No es pasto. Pantelón ajustado, Juan. Que se te vean bien los huevos. No el corpiño que usan ahora. Ahora usan corpiño. Si sos bueno más de una vez, le tuviste que masturbar a un compañero ante un partido. Hay la razón. Para sacar el honor. Para sacar el honor. ¿Cuántas paja hiciste, Tanito? Ante un clásico. Ante un clásico. ¿Al brasilero una vez? Es de verdad, eh. Más y hicimos tres. 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 Pasa que ese vectorio se ve entre 14 y 15. Pero pará. Vamos a decir algo porque esto a la gente de la conjuntura de Quinter. Sí. No es de puto eso, eh. De buen compañero. No, no, no. Yo coincido con la cantidad de pajas que he hecho en torneos amateur. No, pero es un clásico. Es un clásico. Ahora, ahora. De buen amigo. De buen amigo. Eche, estoy nervioso. Me decías nueve. Estoy nervioso. Vení para acá. Vení, vení que te pagué jugadas. No pasa nada. Es como que ahora los veterinarios dicen, no, si está nervioso el perro, qué sé yo. Ahí tenés. Ahí está. Ahí va. ¿Y eso significa que te querés culiar a tu perro? No. No. Pará. No es muy petiso, no llego. Somos amigos. Somos amigos. Hoy en día. Yo te compré tu perro chico también. Bueno, pero llegué. No fue así. Pero, escuchame, los futbolistas ahora le dan de psicólogo. ¡Apagialo! 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 Pero cuando yo... Siete menos de la tarde, muchachos. ¡Apagialo! ¡Apagialo! ¡Van a la terapia, los pibes! ¡Vamos a los audios! ¡Dale! No tienen equipo, no tienen sangre, Boca. Trajeron al mamá homosexual de todo. Al mirón. Al mirón trajeron. Mirá vos. Bueno mensaje, muchas veces. Tienes razón el mensaje. Tienes razón. 11-6-8-6-1-104-3. Bien, piba. ¿Cómo te pido? Bien, cara, eh. Hoy es mi último día. ¿Qué hiciste el fin de semana, piba? Te voy a decir muchas veces el teléfono. ¿Qué hiciste el fin de semana, piba? Tema mío. ¡Dale, amarga! Tema mío. Las minas se quejan de todo. Si le hablás porque le hablás, no le hablás porque no le hablás. ¡Ay, tenés! Por un lado me ignorás, por el otro lado me acosás. ¡Dale! Una, la dos. ¡Eh, eh, eh! Es la histeria. Es la histeria. Es lo que decía Freud. Ah. Freud. ¿Ahí quién es? Freud, un doctor... Juan Brasil, ese señor. Juan Brasil. Sí. Decía que tiene envidia del pito, la mina. Eso es cierto. No sé quién es, pero eso es cierto. Tiene razón. Tenemos un mensaje más, director. Al hijo del Tano lo vi en la brecha. ¡Uh! Ya está, listo eso todo. ¿Quién te quiere? ¿A ti hijo de la brecha? ¿Quién te quiere decir eso? No, no. ¿Tu hijo va a la brecha, Tano? ¿Tu hijo? Para, para... No, me diga que la foto esa que me mandaste... ¿Tu hijo te va a la brecha? Es el que se pinta los labios para ir de fiesta. ¿Qué vos? Se pintó los labios. Sí, se pintó los labios. ¿Sabes qué me dijo? Le dije, ¿y este quién es? Me dijo, no, me está haciendo un curso de payaso. Eso no era payaso. Payaso la nariz roja. Estaba en la brecha y en un momento le digo a un amigo, mirá, está Marcel Marzol. Y no. Era ya, nunca la presa. Nunca la presa. Bueno, bueno. Fue una vez. Fue una vez. Quería experimentar. Le dije, está bien. Vas a la brecha. Pero después cuando volvés, te quiero hacer jueguito. Tres horas te quiero ir haciendo jueguito. Pero el pibe no sabe levantar la pelota. No, el jueguito es una pava. Dile que amase. No empecemos. ¿Qué pibe? ¿Quién se... Eh, 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 eh. Y vos, ¿por qué sos actor? La verdad, no sé muy bien. Creo que porque me... ¿Y no quisiste ser futbolista? Quise ser futbolista. ¿Y no te dio? No me dio. No me dio. No me dio. No me aceptaron. Este tampoco. Este no sabe lo que es el olor a la pata. No, no. Qué gracia. No, 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 no. Y vos, no tenés ocho minutos. No, 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 no. Y vos, no tenés ocho minutos en dálmine. Ocho minutos en dálmine. No sabés lo que es el olor a la ratación. Y vos, ocho minutos en dálmine. ¿Cuándo te desgarraste vos hablando pelotudez? Te pusiste un pañuelo de rosa hoy. Es elegancia. No, que eso... Es elegancia. No, no, no. Para de pusarme la pija. A mí un hebreo no me levanta la voz nunca. Te voy a decir dos cosas. Primero que no soy hebreo. No me pongas el dedo. Y segundo. Bajá el dedo de nuevo. Y segundo. Dirá que nunca me fui de un programa en mi vida pero no tengo ningún problema de sacarme la cucaracha y me retiro. Andate, andate. La leche la tenés en el cóbulo. No, no, no. No, no, no. Muchachos, muchachos. Vamos a escuchar más mensajes. Vamos a levantar el programa, Héctor. Dale, piba. ¿Por qué Boca juega mal? ¿Por qué? Porque en vez de comer asado comen la comida del hijo del Tano. ¡Ah, bueno! ¡Ah, somos todos graciosos! Es un chiste de fútbol. ¡No, no! ¡No, no! Te está haciendo una chica. El pibe está estudiando. No empecemos más con él. Tenemos más, ¿eh? A Boca le tiene que ir bien ahora porque tiene un técnico feo. Si no es feo, no sirve. Eso es verdad. El Mirón es feo. Eso es verdad. ¿En Boca le tiene que ser feo? En Boca le tiene cara, no sabe dónde para el 176. Está como preguntando. Pero es feo. Es feo. Para mí no. Y usa jogging muy moderno. Vos dirigís a vos. No, a mí no me gusta. Vos no podés usar jogging. Vos tenés que usar el que tiene la cintita acá abajo. ¿Qué es eso? En Bola. Zapatella Flecha tenés que usar. O mocasín con el pantalón de Stritch. Claro. Vos no podés jugar con ropa limpia. ¿Qué? No. No, no. Te jodé. ¿Toto, hace cuánto no vas a la cancha vos? Hace un año, un año un poco más. No, vos tenés que ir a la cancha. Tengo que ir a la cancha, pero no me lo permite el oficio. Y dejálo. Simplemente elegí. ¿Y vas a la tribuna o a la platea cuando vas? No, voy a la tribuna. No te crees. ¿No me crees? No. ¿Qué te tengo que mostrar? ¿Foto cagando más piñas? Una foto vos cagándote a piñas arriba de un parámetro. Te lo muestro ahora, no tengo ningún problema. Ahora. Un año sin ir a la cancha. ¿Vos sabés qué? 116-861-104-3. Mirá. Está mostrando. Acá me estoy cagando a piñas, mirá. Uh, ¿sabés que tenés razón? Mirá. La verdad. No te puedo creer. Ahí tenés razón. ¿Cómo andó a firmar como se cagaba a trompada? Sí. Cerrado. Ahí, la verdad, chapeau. Esto es mío. Ahí es chapeau. 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 Ahí tenés razón. Mirá. Vamos a otro audio más y que ya no tenemos que ir. Vos sos de la brecha. Vos sos de la brecha. Eso es que canta Gianluca Caprese. Vos sos de la brecha. Sigamos con él. Sí, sigamos con la boludez. Me voy a enojar un día. Ay, mirá cómo tiende. Es una cuestión entre amigos, es una joda esto. Ey, feo, feo. Esto es una cuestión entre amigos, vos tenés que entender. ¿Estás agarrando el producto? No, no. Este ya se fija en cualquier cosa. Ya que vos tenés la tendenciosa, como se dice. Sí, claro. Este, vos apuntá para un lado raro también. No. Vos no estarás pateando. Tengo 50 años de carrera, no. No estarás cabellando en la otra área, ¿no? No. 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 Espera, 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 espera. Espera, espera, pero te hicimos un mando. Vamos de vuelta. Me gusta cuando lanchás sabe de fútbol. Si Boca gana, si Boca gana, sabe de fútbol. Muchachos... Hola, Pablo, cámaras del plata. A mí me llegó la información de que si Boca gana, suma tres puntos. me gusta que hable solo con vocales porque son mi ídolo todos ustedes y bueno nada que sepan también eso que lo analicen ahí a ver que opinan ustedes me gusta eh tiene razón tiene razón porque es matemático si Boca gana 3 puntos y si pierde 0 puntos y si empata ayer ganó River ganó River ese es el tema ganó River están perdiendo los demás claro no es lo mismo que no es lo mismo y ahora tanto que decían de Gallardo cualquiera gana con River ¿sirve la fórmula alemana de Michelis o no? y los alemanes traen orden los alemanes traen orden como hubo orden acá en algún momento en este país falta orden y de Michelis vamos a decirlo que los vegetarianos se ofendan pero acá se falta mano dura acá falta orden vos jugabas de 3 jugadores no podes tener un actor con un busto de jogging Rodolfo Bevan usaba traje ¿entendés? halcón también halcón también y vos venís con un busto con capucha con una carita que tiene un cierre acá bueno para guardar la droga ¿cómo? para guardar la droga porque los actores son solo faloperos yo no te lo voy a permitir yo no tomo alguien que conozco dale alguien que conozco pega un nariz de taza en el bolsillo y vemos que pasa no tuvieron nada mirá salió durísimo mirá como salió dame uno más señor director ¿cómo andas muchachos? yo compartí vestuario con el Tano y me acuerdo que me hizo una tranquilizadora antes de salir a jugar ahí está que bien ahí está bien Tanito la gente te lo agradece Tanito con la cabeza cuadrada en esa época en esa época las totas se hacían con ratizalil levantando qué emoción con el pasado ¿no Tanito? vení Tanito vení 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 no no muy bien muchachos vamos a ir terminando Piba ¿te querés venir a abrazar con nosotros Piba? no presentaron el fútbol a muerte en las siguientes empresas te va a venir una alegría llega el papel picado que furor en Uruguay Barrebo prepárate para el próximo mundial estoqueate con papel picado Barrebo te afectó la crisis pero no querés bajar esos gustitos sushi de polenta fría a cargo del sushi man Ariel Ariel pedidos al 3838 3833 Kirchner gracias por haber venido gracias a ustedes son el mejor programa deportivo que lo sabemos deja el teatro y dedícate al fútbol dale tiene la paz porque el fútbol se respira el fútbol se siente ganar es vivir perder es morir esto es el fútbol somos fuertes